de la actividad de esta fecha 13 que inició el pasado viernes, donde Vera Cruz se vio superado por el Santos de la Laguna, buen triunfo para el equipo de la región de Coahuila y bueno pues Tijuana cayó contra las Águilas de la América. En este resultado hay que recordar que esto provocó que el sábado se cesara al señor Rubén Omar Romano del banquillo del equipo de los Cholescuintles de Tijuana. Cruz Azul empató con Dorados, el equipo de Tigres venció al Pachuca, León cayó con Pumas, la escuadra de Morelia fue victimada por el Atlas y las Chivas, perdón, el Chiapas y Monterrey igualaron en este resultado allá en el Víctor Manuel Reina y al final Toluca le gana a Querétaro y Chivas y Puebla igualaron las cosas. Así los resultados en el fútbol mexicano. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.